Conservacionistas del mundo tienen en su mira puesta en un tiburón que de captura a diestra y siniestra. En nuestro país varias instituciones como el ARAP, el Smithsonian, la Universidad de Panamá y la Fundación Marviva adelantan una campaña para proteger a este enorme pez y evitar su extinción. Esta noche Raúl López Aranda presenta el tiburón martillo, la muerte de un inocente en alta mar. En aguas internacionales hay una alerta que ha llegado hasta Panamá. El tiburón martillo ha sido incluido en la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se ha convertido en una de las presas favoritas de los pescadores que lo capturan solo para conseguir su aleta. El tiburón martillo tiende a nadar en grupos. Esto hace que su pesca sea más sencilla. Tres estudios realizados por la Autoridad de los Recursos Acuáticos, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y la Universidad de Panamá han revelado que el 96% de las capturas del tiburón martillo son recién nacidos o juveniles. La práctica preocupa a los especialistas. Y el mensaje siempre es, tenemos que consumirlos ya después que ellos han alcanzado su tamaño de madurez, porque tenemos que dejar a las especies que se reproduzcan para que puedan seguir estando allí y seguir aprovechándonos. Con estos estudios se realizaron monitoreos de desembarque en diversos puntos del territorio marítimo nacional, principalmente en el Pacífico donde se concentra la mayor actividad pesquera y se localiza el hábitat de este pez. En Panamá, el tiburón martillo es capturado en su mayoría con la red agallera y el efecto de luz de malla, es decir, la abertura de red. Queda como tarea pendiente identificar las zonas de crianza del pez. De esta forma se podría crear una regulación que prohíba la pesca en estos sitios. Se han reportado que el tiburón martillo puede llegar a vivir hasta 32 años, que alcanza su madurez sexual cuando tiene una edad de 15 años, esto puede ser una longitud de 2 metros o más, y que la cantidad de crías que pone de manera anual esté en promedio entre 20 a 30 crías. Los propios pescadores cuentan que hace 20 años nadie pagaba un centavo por comer aleta de tiburón. Con el paso del tiempo, el mercado cambió. La demanda creció. Por lo que es el mercado de la aleta, es un mercado bastante atractivo, porque por una libra de aleta húmeda te están pagando entre 20, 30, 40 dólares. Por una libra de aleta seca te pagan hasta 80 dólares. En Panamá, el tiburón martillo se vende como coordinata, tollo o cazón. Muchas veces el consumidor no sabe qué come. No existe una regulación que exija. Un etiquetado. Tenemos que buscar opciones, tenemos que buscar alternativas. De nuevo, de otras especies que sí están aptas para ser consumidas, porque sus poblaciones todavía están sanas. Cada día es más difícil capturar a un tiburón martillo. Quedan pocos. En esta actividad, los pescadores obtienen más pérdidas de ganancias, pero siguen con la práctica. El tiburón martillo. Una muerte inocente. En el mar. Raúl López Aranda. RPC Noticias.